Hola amigas, yo soy Miri Martínez y hoy les voy a contar cómo ha sido la experiencia de querer empezar TRH o comenzar con asistencia psicológica y médica para tratar tu género en la Ciudad de México. Aquí en CDMX contamos con un par de clínicas especializadas en personas trans y personas no binarias y hoy les voy a contar cómo he continuado el proceso de poder afiliarme a una de estas clínicas que es la UCIP, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. En esta clínica vas a poder obtener la información necesaria para llevar una terapia de reemplazo hormonal de forma sana y segura o asistencia psicológica y médica para poder comenzar cómo esclarecer los temas de tu género si es que todavía tienes dudas o si ya estás liste para empezar con terapia de reemplazo hormonal es aquí donde lo vas a poder hacer de la mejor manera. Yo me enteré de la UCIP gracias a mi mejor amigo porque me invitó a una plática sobre experiencias para gente trans y no binaria como para compartir algunas vivencias y comparar como justo este tipo de experiencias entre todes y ese mismo día me acerqué para preguntar cuál era el proceso para poder afiliarme a la clínica ya que aquí en CDMX contamos con estos procesos y con estas ayudas de forma totalmente gratuita. Mi cita la programé a las 8 y media de la mañana y te piden estar exactamente una hora antes ya que al ser un establecimiento de gobierno la demanda es muy alta entonces a veces los procesos pueden ser muy largos por lo cual te piden que seas como súper puntual y súper respetuosa con los tiempos de tus citas y con tus horarios y así y pues nada al llegar a la clínica y registrarme en la recepción me pasaron al área de archivo para poder sacar mi carnet y darles mi información necesaria y lo cool es que en todo momento y en cada área nueva a la que te diriges siempre te preguntan por tus pronombres, tu nombre elegido y si aún no tienes tu nombre elegido siempre tienes la opción de pedirles que te llamen por tus apellidos. Al momento de agendar tu primera cita te platican un poco sobre la gratuidad ya que si no estás afiliada o afiliado a IMSS, seguro social, etc. te piden que lleves tu gratuidad para poder recibir esta atención de forma gratuita. Te explican que el proceso de gratuidad es muy simple y puedes hacerlo ahí mismo solo te piden llevar ciertos papeles sobre ti como CUR, pacta de nacimiento de hecho te dan un folletito, no un folletito, como un citatorio con los papeles que debes llevar y ellos mismos comienzan el proceso. Luego de esto pude pasar al área de salud mental donde esperé aproximadamente como unos 5 o 10 minutos a lo mucho hubo un par de enfermeros, un enfermero y una enfermera que me hicieron como cosas de rutina como peso, estatura, me tomaron la presión, me preguntaron si tenía alguna alergia, etc. Y después de eso pasé directamente a mi cita con el Dr. Matías que es una persona con energía súper comprensible, súper ligera. Obviamente pues al estar especializado en género y en temas de personas trans y personas no binarias pues fue de que súper sencillo explicarle como todas mis dudas, todas mis inquietudes y pues nada, por eso pude entender perfecto los temas que tenía a tratar. Uno de los motivos por los que fui a la clínica fue porque justamente pues hay muchas cosas en las que todavía no estoy como segura de empezar con TRH. Yo me identifico actualmente como una persona no binaria pero a lo largo de mi historia he tenido como muchas dudas que seguramente platicaré en otro video para ver si alguien más se identifica conmigo y dice como de yo estoy igual hermana, no sé qué hacer y yo le voy a decir hermana, yo tampoco, pero pues para eso estamos aquí. La entrevista duró más o menos una hora y media y fue súper liviana. Me hizo algunas preguntas, me confrontó de algunas formas como para saber por qué tenía estas dudas, de dónde venían, etc. Entonces estuvo cool porque justo él me ayudó como a rebotar algunos temas que yo misma no podía rebotar o que no he podido rebotar hasta ahora. Me dejó un par de tareas y me agendó la siguiente cita, la siguiente entrevista justo un mes después. Entonces el periodo de espera creo que no es tan largo y justo te deja como una tarea para poder como reflexionar durante todo este mes ciertas cosas como que me detonen la disforia, que recuerdos me llegan de infancia y pues nada, solamente me dejó con un diagnóstico inconcluso por el momento porque justo me dijo como tal vez dos o tres sesiones más y quiero ver cómo te desenvuelves tú y cómo te sientes tú. La cosa es que me dejó muy tranquila la verdad y pues justo he estado como en este mes sorteando ciertas cosas pensando en algunas cosas, explorando ciertos aspectos de mi personalidad o ciertas cosas que tal vez no me convencían mucho o que tal vez no había explorado lo suficiente pero sobre todo me está dando mucha seguridad de no tener que correr para decidir algo en este momento. Entonces está muy, muy, muy cool poder saber que tienes un acompañamiento y un proceso en el cual no te presionan a nada y no están como persiguiéndote para decirte como ya decide esto o ya hace esto o el tiempo o como en este momento una persona no binaria justo poder desenlazar y desenredar estos temas que tal vez no me causaban como cierta seguridad en cuestión de empezar o no TRH. Fuimos a desayunar a un puestito que está justamente en frente del hospital de mujeres al puestito de Doña Vero donde siempre se desayuna muy delicioso. Yo me comí los molletes, mi papá se comió unos chilaquiles y su esposa se comió unos pambazos. Nos tomamos un cafecito muy ameno para poder yo contarle como qué era realmente lo que estaba haciendo ahí que pues en otro video les contaré mi experiencia saliendo del género, saliendo del clóset como 47 veces con mi familia. Y nada, de ahí pues la verdad es que fue un día bastante cansado. Esto lo estoy grabando de que una semana después porque fue demasiada información para mí en este momento que espero les sirva mucho para poder aclarar dudas. Si tienen dudas pueden escribir a las redes sociales de la UCIP que son su Instagram, hasta donde tengo entendido ese es el que tienen como más activo y si no me pueden preguntar directamente a mí en mis redes sociales de que todas mis redes sociales estén como arroba soy Emil Martínez. Y pues nada, esta es la primera parte de lo que puede ser un viaje muy largo. Y pues nada, les veo a la siguiente, les veo pronto. Gracias y un beso.